Y tenemos más noticias de último minuto porque al menos tres carabineros están heridos a bala tras un operativo en la comuna de la Florida, en el sector Quillalles. Estamos yendo con nuestras unidades al lugar. Estos carabineros habrían resultado heridos a bala y trasladados al menos los tres funcionarios al hospital institucional ubicado en la comuna de Ñuñoa. Allá tenemos a Moisés Inostroza con más detalles. Moisés. Sí, Mónica, nos dirigimos hacia el lugar específicamente en la comuna de la Florida. Les relato de inmediato, la dirección es la avenida Américo Vespucio con el número a determinar. Lo estamos averiguando pero ya nos dirigimos hacia ese lugar en donde tenemos la información preliminar de al menos dos carabineros heridos a bala. Estamos averiguando sobre el tercer carabinero herido a bala pero ya es una información que se está confirmando en estos momentos. Lo que sí podemos decir es que habrían personas parapetadas en esta vivienda en donde se registró una balacera y uno de los carabineros tiene uno de sus brazos lesionados por impacto de bala. Otro, un dedo lesionado también por impacto de bala. Estarían preliminarmente fuera de riesgo vital. Como les comento, en estos momentos se está desarrollando un procedimiento en donde se han dejado ver helicóptero de carabineros, un gran contingente policial en ese lugar y además esta balacera que habría sido reportada por vecinos. Estamos todo esto en materia de investigación por supuesto para averiguar los detalles certeros mientras nos dirigimos al lugar. Repetimos, en la comuna de la Florida habría ocurrido una balacera con posterior personas parapetadas al interior de una vivienda en donde habrían resultado al menos dos carabineros lesionados por impacto de bala. Se está averiguando un tercer carabinero por impacto de bala lesionado como así también personas que se habrían parapetado que también estarían lesionadas. No vamos a confirmar esta información hasta tener todos los detalles completamente corroborados por efectivos policiales que están en ese lugar resguardando el sitio del suceso. Lo que les podemos comentar es que es en la avenida Vespucio 8246 en el sector de Quillalles en donde está en pleno desarrollo en estos momentos este operativo policial que se está desarrollando en estos momentos nosotros en camino hacia allá. Mónica, te escucho. Sí, de acuerdo, nuestra página web de 13.cl dice que son tres los funcionarios policiales, uno de los cuales herido a bala habría sido trasladado hasta el hospital institucional y se mantendría todavía una persona parapetada. ¿Tú sabes algo del contexto en el que se produce esta balacera? Por el momento y según la información que tenemos, de todo de manera preliminar por supuesto, es que a las dos de la tarde en cercanías de general a Riegada número 1474 en la comuna de la Florida, por contingencia se está administrando el procedimiento de dos carabineros lesionados, de al menos dos carabineros lesionados por impacto balístico y sujetos parapetados en el sitio del suceso. Esto que acabo de leer es un par de procedimiento policial, por así decirlo, entregado de manera oficial por comunicaciones de carabineros y los parapetados estarían portando armamento de fuego en el sitio del suceso, un procedimiento en desarrollo. No tenemos información en estos momentos del móvil policial que habría trasladado a los efectivos policiales hasta ese punto por el cual habrían recibido los impactos de bala. Lo que sí sabemos es que las personas parapetadas y las que se están investigando y en donde habría al menos una persona lesionada, todo por confirmar, estaría parapetada en estos momentos y habría perpetrado los distintos impactos de bala en donde habrían recibido estos dos o tres carabineros que se encuentran lesionados. Uno de ellos, como tú bien mencionabas, Mónica, que ya se encuentra en el hospital institucional y como les comentábamos, gran procedimiento a esta hora. Nosotros en camino hacia allá e incluso helicópteros de carabineros que están volando por ese sector para poder terminar con este operativo policial en la comuna de la Florida, Mónica. ¡Gracias!